¡Ay, qué amor de mierda! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Eres rico? ¿Como yo? No, soy pobre. Ah, bueno, yo tengo un río dentro y tú no. ¿Pero cómo puedes volar, tío? ¿Cómo puedes volar? ¡Porque soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Puedo volar! Yo tengo a verte dinero que te puedo dar. ¡Hala, tengo un montón! ¿Quieres stack de diamantes? Eh, sí. Es que soy pobre. Quiero comprar mi armadura. Ah, bueno. ¿Quieres ser mi amigo? Eh, déjame empezar. ¡Porfa! Me cargo el cultivo. Eh, sí. ¡Yujú! ¡Lalala! ¡Vecino, voy a dormir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero, espera! ¿Quieres ser mi hacha? ¡Pero espero que te guarde los diamantes! ¡Corre! Tenías razón. ¡Eres muy pobre! Sí. ¿Quieres un hacha? En sí. Como arma. Toma. Toma, como arma. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haciéndome unas ventanitas para que tú puedas ir a visitarme en mi casa. Voy a dormir. Vale, tú duermes. Dime. Pierra, 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 pierra. Coge, 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 coge. ¡Eresino, te estoy escuchando! ¡No, es que...! Es otra persona. Que tiene la misma voz que nosotros. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me levanté el sonámbulo! ¡Vecino, me levanté el sonámbulo! ¡Ah, sí! Te he visto salir de casa. ¿En serio? ¿De cuándo estoy salando? ¿Cómo? ¿De cuándo estoy salando? ¿De cuándo estoy sonámbulo? ¡Bueno! No me fío. No me fío de él, de que me haya ido. El ámbulo, voy a ver. ¡No, no! ¿Quién ha sido? ¿Lo ha robado? ¡Vecino! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Manos arriba! ¿Me ha robado? ¡Él no! ¡Ah, mira, mira! ¿Quién te ha robado? ¿Quién? ¡Espera, espera! Me voy a mi casa a dormir. ¡Me tapo con mi mantita y listo! ¡Vecino! ¿Qué? ¿Quién me ha robado? A ver, si no ha... ¡Estoy a 33 niveles de experiencia! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Chana, fuego! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué pro eres! ¡A que soy mi pro! Oye, toma mi azahada, toma, me has robado en serio, no, 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 seguro que te mato, eh, como, como me mientas, no, que te lo he encontrado en una mina, ah, sí, en una mina, pues me llevo, pues me llevo tu mesa de cartel, eh, te lo has creído, ja, 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 ya lo que os tiene. 20, y no te lo voy a decir, bueno, este mundo le crea demo de juego creativo, así que voy a tener, voy a tener el de mina diamante, porque le crea demo de juego creativo, bueno chicos, era una imagen que he puesto, vamos que, oye chicos, en serio, pues a mi, tengo petardos, y tengo munición, y tengo munición de petardos, mira, puedo petar a este, y le voy a robar un roque, que le he quitado la corteza, aquí, para decorar, oye, mira, 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 ves esa casa, cual, cual, a ver, a ver, a ver, a ver, que casa, ve, la que está detrás de su casa, lo que está detrás de mi casa, es este, maldito cultivo, ah, no, cultivo, es este cultivo, que odio a los cultivos, odio a los cultivos, solo te dan comines y no te dan diamantes, que casa, ah, mira, la que está detrás de mi casa, ¿dónde estáis? creativo, bueno, que creativo, ¡sí! ah, pues es mentira, es mentira, he matado a una casa para nada, y no he puesto en creativo por nada, ¡estáis, tira! ¡bueno, vecino! ¿qué? voy a dormir a otro lado, en la vida real, ¿qué tienes para que no te dé calor? ¿en la vida real, para que no me dé calor del sol? ¡sí! ¡ah, pues, mira lo que tengo, ¡una gorra! que no me acuerdo qué valía, ¡ah! ¿no te acuerdas? no, mira, la armadura de diamante concreta tengo, ¡ah, bueno! venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué desbloqueaste ese logro secreto, el de madera libre? Tú te creas una espada y ya podemos despedir. Sí, creo una espada de las peores. ¡Sí! Ety acaba de conseguir el logro. ¡Venga, llegó la hora de luchar! ¡Vamos, equipo! ¡Seguro que ganamos! Bueno, adiós. Espero que os gusten los siguientes. Ah, bueno, también una cosa. Si queréis que hagamos más, aquí no hay quien vivas. Que me toque a mí. Me toca a mí que me haga. Y que tenga que hackearme el equipo como es hacker. Mira, si es que pienso volver a conseguir los diamantes. Bueno, primero despedimos. Te voy a poner un cobre ahí, con comida. Bueno, adiós. ¿Y ahora dónde duermo? Por tu culpa ya no tengo pa' dormir. Bueno. ¿Y que como? Bueno. Bueno, si te importaría comerte ese gorro que más eras en cortezas. Que toque a ti. ¡Eso no se puede hacer en Minecraft! Y ahora... A ver que lo voy a probar. ¡Pah! ¡Ah! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Bueno. Te voy a poner un... Nos vamos a poner una cama. Te voy a poner una cama aquí. Y esta me la quedo yo. Mira, me duermo al aire libre. Venga. ¡Adiós! Bueno. También... Quería despedir comida. También le quería dar más comida. ¿A que me quieres dar más comida? ¡Sí!